¿Quiénes los bailadores? No, no, no 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 A la voz y a la voz y al mismo tiempo me dejare A la voz y a la voz y al mismo tiempo me dejare Y por eso que tuve ser y ya no lo sentí Porque a tus brazos yo fui a caer Y por corte una vez más lluvia lo que te ofrecí Que tu boquilla no me abandí Más de mi linda me enamoré Y de que te viste más a lo de mí No me puedo juzgar hasta sin ti Pero en este mar, no el corazón Yo no juré que tuve ser y ya no lo sentí Porque a tus brazos yo fui a caer Y por corte una vez más lluvia lo que te ofrecí En tu boquillo yo me amañé, mal de chilita, me enamoré, mal de chilita, me enamoré, mal de chilita, me enamoré.